Bueno, yo les preparé de algún modo para hacer una breve introducción sobre el ambiente cultural de la pintura del realismo. Vamos a ver algunos pocos aspectos del entorno cultural que se los sinteticé en cuatro puntos esenciales que vamos a ver uno por uno con alguna imagen. Estos cuatro puntos, el clima revolucionario mediante que se desarrolla la pintura realista a mediados del siglo XIX, el positivismo filosófico que consagraba solo las ciencias exactas o naturales como el conocimiento válido, el realismo que también se da en literatura para describir la sociedad había un énfasis también en aplicar las leyes positivas al estudio de las sociedades. Entonces aparece en una novela muy sociologista el estudio de las sociedades a través de la literatura y el surgimiento de la fotografía que va a cambiar esta forma mecánica de reproducir la realidad, va a cambiar el quehacer del pintor. Entonces estas son las características generales de la pintura realista que vamos a ver a continuación. Gracias. 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 Gracias.